Vamos a oír un audio que han dado, una noticia que han dado en exclusiva los compañeros de público, en la cual la señora Guardiola directamente decía que hubiera trabajado con Bildu. Vamos a escucharlo. El día cuando gana las elecciones el presidente Monago... Eso quería, no quería interrumpirte, pero estamos hablando de que gobernaba en la Junta el PSOE, la Bavara. Sí, sí. O sea, tú empezaste a trabajar y a tener ya puesto de responsabilidad con el Partido Socialista. Sí, sí, sí. Yo en aquel momento la política, bueno, yo siempre he sido simpatizante del Partido Popular, pero la política para mi trabajo me importaba más bien poco. De hecho, pues era impensable que en Extremadura no gobernara el PSOE, por lo menos lo era para mí. Estaba ya, no sé, como todo predispuesto para que siempre gobernara los mismos. Hubieras trabajado con quien hubiera gobernado. Hubiera trabajado con Bildu. Vamos, ya te digo que yo, mi labor es de servicio público, soy funcionaria, muy orgullosa de ser funcionaria. Vemos muchos funcionarios buenos y muy trabajadores que no nos importa quedarnos por las tardes. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos. Quería trabajar con Bildu, no le importaba trabajar con Bildu. O sea, no te importaba trabajar con el brazo político de aquellos que mataban a tus compañeros y las vas con gadas. ¿Ves, señora Guardiola? O sea, no te importa, ¿no? Porque a ti no te importa nada. No te importa nada de nada. Además, no te importa hundir a tu jefe, al señor Fijo, porque lo que estás haciendo es una aberración. Yo todavía no entiendo. Después de escuchar a esta señora, yo no veo diferencia entre ellas y Irene Montero. No sé qué pintan en el Partido Popular. Si quieres ser del Partido Popular y quieres ser un líder del Partido Popular, pues que cojan personas que directamente representen a la gente que le votan. Que no nos metan estos infiltrados. Porque esta mujer es una infiltrada. O sea, yo no sé. Yo no me siento representado por esta mujer en nada. Y cada vez que salen audios de ella, yo no sé de qué esté el colero, señor Dalmán, lo han sacado. Pero es que esto lo podemos tolerar, de verdad. O sea, ¿podemos tolerar esta clase política, esta partidocracia, estos partidos políticos que se permiten el lujo ya no ni siquiera de pactar de llegar a un acuerdo en beneficio del pueblo español y en beneficio de la nación, sino de incluso blanquear, promover y auspiciar a aquellos que matan, asesinan y rompen nuestra nación? ¿Es que nos podemos permitir eso? Es que esto es denigrante. Esto no se puede consentir. Pero es que esto es el Partido Popular. ¿Tan bajo ha llegado el Partido Popular? ¿Es que podemos permitir unas declaraciones de un solo político, del sector que sea, de la derecha o de la izquierda, que ampare, proteja o promueva a los asesinos, a los que rompen España, en virtud a qué? ¿A que son un partido político? ¿Es que nos merecemos los partidos políticos? ¿Nos merecemos estos políticos? ¿Nos merecemos esta clase? ¿Nos merecemos estas elecciones con este tipo de gente? ¿Podemos seguir así un minuto más? ¿De verdad? ¿Que nosotros estamos aquí para esto? Esto es intolerable. Esto es inaudito. Esto no se puede consentir. Ya está bien. Pues amigos, ahora sí vamos a conectar con nuestro querido compañero señor Garrido, que está al otro lado de Sky, que precisamente es su periódico, habla exclusiva. ¿Usted qué opina del lenguaje de esta señora? Un lenguaje, criticábamos al delegado de gobierno en Madrid, pero ahí ya no le importaría estar con Bildu, según ha dicho en esas declaraciones. Bueno, antes de nada, buenas noches, un placer estar de nuevo con vosotros, saludos a todos. La información, en este audio es cierto que se remonta a 2016, es un audio que también es cierto, había desaparecido de internet y era imposible encontrarlo hasta que mi periódico, el plural.com, lo ha publicado. Es una entrevista que realizó en Canal Extremadura y en la que se le viene a decir, cuando ella era concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres, se le viene a preguntar, bueno, usted empezó su carrera política trabajando para el Partido Socialista, porque aunque era funcionaria, ocupó un cargo de responsabilidad especial para el Partido Socialista. Y ella comenta, sí, yo no soy el PSOE, pero no me importaría trabajar como servidora pública para cualquier partido, para el Partido Socialista e incluso con Bildu. Aunque, si es por el que... Claro, Partido Socialista y Bildu, yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? No, 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 claro, es lo que dice ella, dice, a mí me hubiera dado igual, yo creía que siempre iba a gobernar el PSOE, por tanto, hace un cargo de mayor responsabilidad como funcionaria y le preguntan, ¿y usted trabajaría con otro partido? Y dice, bueno, pues hasta con Bildu, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Y luego dice que, luego reconoce que sí, que preferiría trabajar con el Partido Popular porque lo haría con mayor esperanza. Esas declaraciones no es ni más ni menos que lo que he revelado ahora mismo. Sé que han provocado enorme malestar en el Partido Popular de Extremadura, que dicen que se refieren a una cuestión puntual de cuando ella era funcionaria, que una servidora pública, una funcionaria no puede elegir para quién trabajo, para quién no trabaja, si bien es cierto que un funcionario no tiene por qué ocupar mayor puesto de responsabilidad como personal eventual, se lo pida Bildu, el PSOE o el Partido Popular. Y esta es la cuestión. Creo que son un audio, yo creo que el audio sí que tiene importancia, porque creo que ayuda a dibujar un poco mejor el perfil de una política de la que estamos hablando todos en estos días. Y, bueno, creo que pone un poco más en dificultades la estrategia del Partido Popular nacional, porque no se sabe si, en base a estos audios, si la postura de María Guardiola de no pactar con Vox responde a una estrategia nacional o responde de verdad a que piensa que Vox es un partido machista, racista y homo. Sí, bueno, viendo esas declaraciones, ideológicamente la señora Guardiola está muy alejada directamente del Partido Popular y si tuviera un mínimo de sensibilidad con el Partido Popular y con sus compañeros que morían en las vascongadas, bueno, en las vascongadas y en Sevilla y en donde les pillaran, pues lógicamente si tuviera un mínimo de empatía con la lucha que ha tenido el Partido Popular en las vascongadas, no daría esa aberración. Yo creo que está, señor Garrido, está más cerca de unos pensamientos opuestos al Partido Popular que al propio Partido Popular, porque, vamos, el espectáculo que está dando es dantesco. Para completar todo el retrato, ella está tarde, una vez que estos audios han sido publicados, primero por el Puro.com, pero después por muchos otros medios, Distrito, Libertad Digital, The Objective, ella ha hablado en Twitter diciendo que con Bildu nunca jamás gobernaría, que reitera que esas palabras se referían en su calidad, o mejor dicho, en su condición de funcionaria y ha vuelto a... y ha sido respaldada por el Partido Popular. Esa es la verdad. Los audios son de 2016, bueno, pero sí que exhiben o sí que muestran un cierto pragmatismo a la hora de poder gobernar con unos o con otros, que a tenor de lo dicho, pues ahora no parece aplicar, cuando se niega a pactar con vos, según ella, por creencias y según otros, por puro tacticismo, para que Fijó pueda presentarse a las elecciones de una forma neutral, en la que en algunos sitios pacta con vos y en otros con no. No dar por seguro que pactaría con un partido como el de Santiago Abascal. Pues, señor Garrido, felicitarle por esa exclusiva, porque es muy buena. O sea, si ya ayer estuvimos haciendo un retrato casi robó de este personaje, la verdad que no nos equivocamos y usted se ha dado la última pincelada que la retrata como lo que es, de esos políticos que sobran, que sobran en la política, que tenemos muchos y yo creo que sobran, ¿no? Jesús, es verdad que María Guardiola está acaparando un enorme protagonismo que se ha convertido, para bien o para mal, según cada uno, hay opiniones para todos los gustos, pero que se ha convertido en una líder nacional cuando hasta hace unos meses era una política totalmente desconocida y con una postura muy clara de no pactar con vos. Y eso, bueno, pues en el Partido Popular, a futuro, puede abrir debates interesantes. Yo creo que no hay que dar por desacreditar en exceso a María Guardiola. Yo creo que todas… No, no la desacreditamos, se desacredita sola. No, no, me refiero a que, bueno, ella está adoptando un discurso y un lenguaje creo que a sabiendas de lo que hace y claramente consciente de ello y que este discurso la ha situado como una líder nacional. Yo creo que eso es indiscutible. Para bien o para mal, depende cada uno. Sí, sí, que hablen de uno aunque sea mal, ¿no? Es lo que dice el dicho. Pues, señor Garrido, felicidades y ya sabe usted que cualquier exclusiva que tengan será un placer tenerle aquí en el Mundo Arrojo. Un abrazo, un saludo para todos y buena noche. Buena noche, cuídate mucho. Pues, amigos, la verdad que se ha incorporado también a la mesa nuestro querido amigo David Felipe Arrán. Muy buenas noches. Buenas noches, don David. Bueno, tiene usted la palabra. Usted, si fuera político, funcionario, hablaría tan alegremente de estar con Bildu y de trabajar para Bildu. Es que la... Siendo de Extremadura, ojo. Siendo de Extremadura. Porque si está en Bilbao, dice, pues bueno, es que puede pasar. Pero es que siendo de Extremadura, eso dice mucho, le traiciona a su consciente. Yo creo que aquí es muy interesante, que José María nos lo ha revelado, que es ir un poco a la trastienda. Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo demonios un fragmento de un programa marginal, de una de nosotras, de un canal marginal, canal Extremadura, del año 2016, qué espía paraguayo se ha metido ahí a rebuscar o qué había ahí para que de repente ese audio, cataplás, aterrizase en el plural y... Eso hay que felicitar a los compañeros del plural porque han hecho un alabón de investigación excepcional y bien. Y lógicamente a nuestro querido compañero José María Garrido. O que de repente, como lo típico del periodismo, tú lo sabes, abres el correo y... ¡Ah! ¡Surprise! O puede ser directamente, es que esta señora mejor sea una infiltrada que no tenga que estar en el Partido Popular. El caso es que es curioso... Yo la escucho y no me siento identificada con ella. El caso es que es curioso porque ahora mismo, fíjate, yo estoy seguro de que antes de las elecciones está la guerra tan enconada que en las hemerotecas están sembradas de campos de minas. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien estos días porque esto va a ser, creo yo, el primero de muchos casos de frases gloriosas o frases para esconderse debajo de la mesa de muchos de nuestros líderes políticos. Y esta chica, fíjate, le han hecho un sándwich por la izquierda y por la derecha. Ahora mismo, ella está en una situación de tierra trágame. De tierra trágame. Nos habíamos quedado sin Irene Montero y ya tiene sustituta. Claro, es que está un poco ahí, ¿no? Está un poco ahí, sería un poco ese personaje polémico, en este caso de la derecha. Y es muy probable que como ella, según hemos estado leyendo estos días, en su discurso ha incurrido en alguna que otra contradicción, probablemente salgan más cosas. Y probablemente ella esté ahora muy desesperada a ver quién es la mano negra que está desde Canal Extremadura repartiendo la tarta de esta pobre mujer. Pero que es que el periodismo funciona así muchas veces, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que esta mujer es un caballo de Troya que dejó ahí el señor Teodoro para fastidiarle las elecciones del 23J a los Patriotas? Con tanta antelación, fíjate. Porque ya pasa en Murcia y en Extremadura. Y los dos, bueno, esta mujer fue metida ahí por Casero, por Teodoro, etc. Pero fíjate, con tanta antelación desde 2016, yo creo, esto lo típico puede ser que alguien recordara perfectamente lo que pasó o que estuvieran ahí en los servicios de producción, etc. Siempre que eso llama la atención. Y que llama la atención, ¿no? Es decir, claro, que diga eso que no le importaría trabajar con Bildu. Ella está ahora mismo pues dando explicaciones a todos los medios, diciendo que con Bildu no iría ni a la esquina, pero lo cierto es que, bueno, la declaración está ahí, que le está haciendo daño al Partido Popular, le está haciendo bastante daño, porque evidentemente es que estamos hablando nada menos que de la presidenta del Partido Popular en Extremadura, que no es un cargo intermedio, que es la presidenta del Partido Popular. Y la futura, posible, futura presidenta de los Estados Unidos. Entonces, es la guerra de las elecciones, que es muy apasionante, es muy apasionante, la guerra de las declaraciones, de las filtraciones y de las hemerotecas, estoy seguro, Jesús, de que nos va a traer muchas más sorpresas. Momentos de gloria. Momentos de gloria. ¿Qué opina usted? Yo quería decir, que a lo mejor nos va a ir un poco en contra de lo que he oído hasta ahora, el partido que más se parece al PP, con el que tiene más similitudes, es el PSOE. El Partido Popular, como el defensor del orden tradicional y de ciertas cosas que todavía hay mucha gente que lo tiene asociado, creo que esto es una prueba de que no es así. Creo que el PP se ha convertido en un partido de atrapalotodo, creo que los valores que supuestamente defendía antes ya no los defiende y por eso han surgido otras formaciones a su derecha. Y creo que se está polarizando todo porque están como las elecciones, como si esto fuera una guerra civil, pero yo creo que el PP y el PSOE representan los mismos intereses. Yo he vivido desde la última época de González hasta ahora y mi vida no ha tenido cambios drásticos, estén unos u otros. Yo creo que es como tener a dos teleñecos bailando y peleándose para que la gente no piense en los problemas reales. Entonces yo creo que esto no es una actuación, ni es un caballo de tolla, ni nada por el estilo, sino que es la naturaleza actual de la gente más joven del PP que está volviendo a salir. Yo conozco gente de mi generación del PP y hablo con ellos y no hay tanta diferencia con el PSOE. Yo creo que defienden más o menos lo mismo. O sea, que defienden como casi todos los políticos… Mar Gallo, por ejemplo, salió diciendo que la Agenda 2030 era avisos antes de los patriotas… El Evangelio. Que era el Evangelio. Pero que digo que defienden como casi todos los políticos la continuidad en el poder. Sí, yo creo que sí. La suya, digo. Sí, también. La suya. Los ejemplos son los que valen y yo voy a los hechos, como siempre, ahora que hemos empezado y teniendo aquí a mi gran amigo David Felipe Arraz, uno de los mayores entendidos del cine, a los Sam Pekingback, ¿no? En Grupo Salvaje o posiblemente… Ah, te vas a Sam Pekingback, muy bien. Muy bien. Hemos empezado así, con perros de paja también posiblemente. Hemos empezado a los Sam Pekingback, repito, Sam Pekingback. Si sacáramos los audios de David… Empieza con un terremoto y luego viene todo lo demás. Daría para varias hemerotecas. Son peores, ¿eh? Bueno, varias hemerotecas. Pues siguiendo con este terremoto a los Sam Pekingback, yo lo que diría es que evidentemente uno de los partidos, uno de los mayores traidores que ha habido a la causa nacional ha sido el Partido Popular. El Pacto del Majeste y firmado por Aznar representó la pérdida de soberanía del pueblo español en una de las regiones de España. Paralelo a esto ha venido el Cupo Vasco y han venido muchísimas cosas más. Ahora estamos escuchando cómo viene el blanqueamiento, exactamente igual, como tú muy bien dices, que hace la izquierda. El Partido Socialista o incluso lo puede hacer Podemos o incluso la misma Bildu. El blanqueamiento e incluso el hecho de poder decir que esas declaraciones las haría cuando las haría. Si el problema no está cuando hizo las declaraciones, el problema es que las declaraciones hicieron y en ese momento lo pudieron pensar. Porque a ninguno de nosotros se nos podría pasar por la cabeza el pactar o el blanquear a los asesinos de una banda terrorista o a los continuadores, a los hijos, como han sido. ¿Ustedes no creen que más que el Partido Popular, porque por ejemplo en el Partido Popular también hay un Partido Popular de las Vasconcadas que se dejó en la vida? Sí, yo lo conocí muy bien, ese Partido Popular. Por ejemplo, esta mujer está traicionando directamente a esa gente. No, es que además aquí hay que ser un apunte brevísimo. ¿No es la primera vez, queridos míos, que hay fuego amigo dentro del Partido Popular y se filtran cositas varias y divertidas con las que comen palomitas los enemigos de los acusados? La cuestión es que existen, porque hablando del Partido Popular que había en el norte de España, yo lo he conocido, y también gente del Partido Socialista que eran asesinados precisamente por esta banda de asesinos. Y yo siempre digo que el problema no es que existe una banda de asesinos, sino que el germen de la izquierda es precisamente el separatismo y es lo que engendra la violencia, la violencia y el asesinato. Y por ahí va, el problema es que esta señora no es que esté diciendo o blanqueando a los asesinos, el problema es que está blanqueando el separatismo. Y ese es el verdadero germen, ese es el verdadero problema. ¿Cómo se puede admitir en pleno siglo XXI que alguien ampare o blanquee el hecho de que una banda de asesinos en su brazo político como es Bildu pueda representar el hecho que tú puedas tener un diálogo con ellos, cuando en el fondo lo que está representando es la ruptura de la causa nacional? Recordemos que hubo una gran escisión al punto de la práctica desaparición del escenario público de una mujer tan respetable como María San Gil y del grupo de Jaime Mayor Oreja que de pronto dentro del Partido Popular dijeron estamos licuando las líneas rojas que han existido porque los asesinatos, las manos manchadas de sangre de los terroristas en las filas del Partido Popular ha sido terrible y en esas negociaciones que tú muy bien apuntas, en esa laxitud, ellos dijeron si estáis en estas damos un paso atrás y no queremos saber nada. Yo referente a esto quiero poner un ejemplo y no quiero que se pase cómo en esa época en la cual estábamos muchos concienciados referente a estos temas, Cale Gorría, Ardi Belcha y toda la prensa separatista señalaba a políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, incluido a mí, incluido a mí con fotografías, con fotografías para que otros ejecutaran. Eso es el problema de la izquierda, que todo lo derivan en violencia porque en el fondo lo que quieren es romper España. Yo solo le hago un añadido. Bueno, es que esto de la dicotomía les hace entrar en la izquierda porque es una cosa que antiguamente sí podía ser de cierta izquierda, pero la derecha aquí en España, y te voy a poner ejemplos, Ciu, luego PDCAT, Junts, la derecha tradicional catalana y sin ellos el procés y todo esto que hemos vivido no hubiera existido. Si Puyol no hubiera dado el gobierno a NAR y él no hubiera hecho las cesiones, de hecho los he estado hablando antes también. O sea, no es una cuestión, el PNV es de derechas, o antes o por lo menos tradicionalmente sí lo era. Y creo que han fomentado precisamente todo ese separatismo del que hablas. Entonces yo creo que el eje ese de la izquierda y la derecha yo creo que ya actualmente hoy en día no... Yo creo que Dalmau se refiere al ingrediente marxista-leninista de los puros terroristas que se reconocían como tales. O sea, me refiero a los ejecutores, a los que disparaban el gatillo, no a la macroestructura del PNV que efectivamente, y estoy contigo, es conservadora total. Yo decirte, bueno, simplemente no quiero entrar en este debate, pero el marxismo-leninismo está en contra del terrorismo individualista. Ya, 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 claro, claro. Y ETA para mí en ese sentido, incluso en la época que iban más de arrojos, para mí... Lo que pasa es que si lo justifican, lo amparan desde Sorel. Desde Sorel ellos amparan la utilización de la violencia. Yo lo que quiero decir es que ellos degeneran cuando se divide ETA, ETA político-militar, cuando pasa todo eso, que ellos tienen un proceso de degeneración agudo que lleva hasta Otegui hoy. Pero son sorelianos desde un primer momento y yo siempre he dicho que ante la violencia hay que oponer la fuerza, la fuerza de la razón, la fuerza del derecho y la fuerza de los derechos de los españoles.